Nos parece muy negativo y desde luego un mal precedente el ninguneo con el que el gobierno de Sánchez ha tratado a Andalucía, a los andaluces y a las autoridades e instituciones andaluzas. Mal empieza Sánchez sin ningunea a las instituciones andaluzas e incluso al ayuntamiento. Mire, los representantes de Andalucía son elegidos democráticamente por el pueblo andaluz y tienen que ser respetados. Parece mentira que tengamos que recordar que el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma es el presidente de la Junta de Andalucía. Y no ha sido invitado a nada. Por supuesto, en ningún momento ha habido intención de participar en ninguna reunión. No se trata de participar en las reuniones, sabemos muy bien dónde tenemos que estar. Pero evidentemente hay actos institucionales, hay actos alrededor de lo que representa la cumbre, donde incluso viene el jefe del Estado, su majestad el rey, al que el máximo representante del Estado de la comunidad autónoma, que es el presidente de la Junta de Andalucía, no ha sido invitado. Por lo tanto, yo lo que tengo que decir es que el gobierno de Sánchez ningunea, no respeta y margina a los andaluces, que están representados a través de sus instituciones y sus autoridades elegidas por el pueblo andaluz de manera democrática. Mire yo, estas cosas te hacen pensar y llegar a una conclusión. El señor Sánchez no hubiera tratado así, ni al País Vasco ni a Cataluña. Estoy convencido que si esto se produce en Cataluña o en el País Vasco, allí hubieran invitado a los presidentes de la comunidad autónoma, porque son el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma. Bueno, pues aquí en Andalucía eso no ha ocurrido. Por lo tanto, creo que es una falta de respeto institucional y diría también que es una falta de educación.